La misión de nuestro servicio es brindar una atención de calidad a todos los usuarios que acuden al Hospital Carlos Andrade Marín en las patologías tanto emergentes como urgentes. Pertenecemos a un hospital de tercer nivel que cuenta con todas las especialidades, todas las especialidades para poder brindar esta calidad de atención a todos los usuarios. Ante la necesidad que el Hospital Carlos Andrade Marín tuvo para la atención de pacientes COVID, se creó el área de triaje respiratorio, donde el paciente recibe su primera atención y donde se le va distribuyendo a las demás áreas que tiene la emergencia para la atención de pacientes COVID, que requieren atención ventilatoria, atención de oxígeno en alto flujo y oxígeno con bajo flujo. Para esto se diseñó el área de cuidados intermedios para la atención de pacientes COVID, que requieren ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, cánulas de alto flujo, con dispositivos Bortran, dispositivos Venturi. El servicio de urgencias cuenta con un total de 70 médicos, entre médicos tratantes, médicos en formación, tanto posgradistas como asistenciales, y está cerca de 120 personas, entre enfermeras, auxiliares y camilleros. Todos distribuidos en turnos y horarios, con la finalidad de dar una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en forma ininterrumpida. Y se distribuye en las dos áreas, tanto COVID como no COVID. Para el apoyo y diagnóstico en la atención de los pacientes en el servicio de emergencias, nosotros contamos con el servicio de rayos X, con el servicio de laboratorio, que están muy cercanos a la disponibilidad del usuario y también del personal médico. Nuestra unidad cuenta con médicos capacitados y tenemos la infraestructura necesaria para poderles brindar a todos los usuarios la atención que se merece.